cómo nos gustan las bicis de los pros, cómo nos flipan las bicis de los equipos, hay que reconocerlo, es lo que es hoy nos hemos venido a un evento de G&L en la granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia y claro, nos hemos encontrado ni más ni menos que esta TCR del equipo Ken Pharma personalizada de la vuelta de hecho arrancada prácticamente de uno de los camiones del equipo Ken Pharma una bici, bueno un equipo, pero hay que decirlo, que se le está dando muy bien la vuelta con esa sorpresa muy agradable que le está dando Pablo Castrillo, que hasta el día de hoy que estamos grabando, pues ya lleva dos victorias pero bueno, aquí tenemos esta TCR alucinante y hemos dicho, alguien nos la tiene que explicar y aquí lo tenéis, aquí tenéis a la persona que nos va a contar todos los detalles de esta TCR Buenas Luis, soy Elías Garomejo y trabajo en el servicio técnico de G&L Ibérica invitado de lujo, te curras todas las bicis de G&L Ibérica pero bueno, sobre todo tenemos aquí una bici que, bueno, primero décima generación ya efectivamente, de la TCR pero esta además es un poco más especial porque es una decoración específica que habéis hecho para la Vuelta a España efectivamente Luis, sí, como bien ves, pues no es la bicicleta, el diseño de la bicicleta no es el usual que se utiliza en el equipo y para esta Vuelta a Ciclista a España, pues bueno, pues hemos decidido decorarla pues con unos motivos muy especiales unos colores que además está viendo muchísima gente os digo las dos victorias que llevamos hasta el día de hoy, que estamos grabando a día 6 el día 6 de septiembre, que lleva Castrillo, Pablo Castrillo, que está dejando todos alucinados eso es os lo imaginaba, es cuando empezasteis a poner Pablo ni de lejos, ni de lejos ni de lejos nos imaginamos este éxito desde luego, Pablo está andando fenomenalmente bien y la verdad es que, bueno, todo un orgullo y bueno, la verdad es que la elección de estos colores de esta edición especial, pues no ha sido casual empezamos, pues bueno, pues por un verde que obviamente al ser Kelfarma el patrocinador principal del equipo pues no había opción además, eso, verde, pues es el color de la esperanza, ¿verdad? esperanza que teníamos previamente a la Vuelta y que bueno, que parece que está dando resultados, ¿verdad? continuaríamos, bueno, pues con el blanco un color que aparte a nivel práctico pues bueno, hace resaltar mucho el resto de motivos, ¿verdad? pues bueno, pues es un color también que significa pureza bueno, intentando darle ese toque es un equipo joven pues bueno, y finalmente el rojo nuestro, bueno, el otro patrocinador del equipo es OxiCol bueno, y efectivamente pues bueno, el rojo aparte de resaltar también bien pues es, pues bueno, pues había bueno, décima generación volvemos otra vez a lo que hablábamos antes, ¿no? bueno, décima generación de TCR una bicicleta que ya que además se lleva muy bien con la Vuelta a España la TCR en general y se lleva muy bien también con los equipos españoles recordamos esa primera TCR que llevó la 11 que fue una auténtica revolución el de geometrías con la Compa Geometry eso es tú, desde el servicio técnico algunos ya lo habrán leído en los artículos que publicamos en el MTB Pro y Mayotte pero dímelo tú que me gusta que me lo cuentes la principal novedad para ti pues voy a pasar a contarte esas principales novedades pero lo que sí que quiero recalcar es que como bien has dicho la TCR fue una bicicleta que marcó un antes y un después a nivel sobre todo geométrico sabes en la bicicleta de carretera una bicicleta que ha sentado precedente el Slueping empezó con ella y ha sido, bueno pues una geometría que se ha copiado luego y que ha tenido muchísimo éxito en el resto de años y bueno, y es una bicicleta que ha ido evolucionando significativamente es una bicicleta que no tiene nada que ver con la primera pero que siga manteniendo esa esencia de esa primera TCR estamos en la décima generación ya una bicicleta muy evolucionada pero que siga manteniendo la, pues eso la bicicleta tampoco nunca ha engañado a nadie siempre ha sido una bicicleta que ha buscado la victoria es una bicicleta siempre competitiva siempre muy bien definida eso es competitiva pero que a su vez el usuario medio también la tiene como una bicicleta cómoda y es cierto es una bicicleta que aunque la puede llevar un corredor del pelotón profesional se adapta perfectamente pues a un usuario medio es una bicicleta cómoda de llevar y es una cosa que hemos comentado siempre en la prensa cuando la vimos y que lo hemos metido en los artículos que tenemos también en la web es que es verdad que de la novena a la décima generación estéticamente no hay grandes cambios eso es sí a grande rasgo tú superpones una bicicleta con la otra en una imagen y a nivel geométrico es clavada pero vosotros habéis dicho sí sí bueno cuidado pero que es que la diferencia está en el interior la geometría de la anterior generación funcionaba muy bien y bueno y hemos decidido mantenerla pero sí que hemos implementado una serie de novedades en el proceso constructivo que nos han permitido pues desarrollar una TCR aún mejor que la anterior entonces bueno como bien sabéis en Gian somos fabricantes lo que nos permite eso es eso partir para crear un cuadro avance SL podemos partir de fibras de carbono Torai 1100 o sea es lo más top que tenemos en fibras de carbono en un 80% y el otro 20% utilizamos fibras Torai 800 que también son de muy muy alta calidad unimos estas fibras en un entrelazado como si fuera un tejido y a esas fibras le unimos le añadimos el proceso de resinado que le llamamos un proceso de resinado que nosotros tenemos un CNT y que es el que crea la lámina a partir de esa lámina esa lámina la tenemos en planchas enormes y la vamos a cortar anteriormente la cortábamos a base de láser pero actualmente una de las novedades también del proceso constructivo ha sido el hecho de cortarla con una cuchilla de corte en frío que le llamamos con este nuevo proceso de la cuchilla de corte en frío lo que generamos es unos cortes en las láminas de carbono mucho más precisos anteriormente con el corte en láser pues el exceso de calor lo que producía era una serie de deformaciones en las extremidades del material y además no nos dejaba ser tan precisos en los cortes con esto lo que hemos conseguido con la cuchilla de corte en frío es ser mucho más precisos en los cortes y poder reducir considerablemente el número de piezas actualmente para fabricar un cuadro de carbono Advance SL necesitamos 270 piezas y eso nos permite obtener un cuadro mucho más ligero y lo que es súper importante y en lo que siempre hacemos mucho énfasis es que aun siendo más ligero mantenga o mejore la rigidez del cuadro y eso nos lleve pues a en global tener un cuadro más eficiente en Giant utilizamos un concepto que es la eficiencia que es la relación entre el peso y la rigidez de poco nos serviría tener una bici súper ligera que luego no fuera rígida pues eso esa bicicleta no transmitiría bien nuestros esfuerzos y bueno a esa relación entre esas dos variables nosotros lo llamamos eficiencia una de las principales innovaciones también que hemos incorporado en esta décima generación es que fabricamos el triángulo delantero en una sola pieza supongo que tú seguramente conozcas cómo se fabrican los cuadros de carbono tenemos una vejiga vamos superponiendo las láminas de carbono y luego esa vejiga de aire la introducimos en los hornos anteriormente la vejiga era de dos piezas para crear el triángulo principal actualmente hemos pasado a una vejiga continua de forma triangular y en la que ensamblamos el triángulo principal de una sola pieza y a esa vejiga luego ya lo unimos las vainas y los dinantes pues eso mediante un proceso de fusión como sabéis yo Belías que eras una de las personas con las que teníamos que hablar hoy aprovechando que hay un evento de marca que invistes aquí todos juntos todos los equipos pues toda la gente que fuera parte del equipo técnico pues nos está dando información super interesante pero vamos ya al montase concreto porque claro es un montase jean pero de qué tonteran familia porque aquí hay mucho Caddix si desde luego realmente o sea montaje no vamos a contar nada especialmente nuevo es una bicicleta que prácticamente si nosotros adquirimos una SL0 o sea tendríamos esta misma bicicleta muy comprable es una bicicleta de competición muy comprable totalmente eso es simplemente pues tiene los pequeños detalles que muchas veces pues ya sabemos que los profesionales pues gustan de llevar en sus bicicletas la principal diferencia con respecto a la bicicleta que saldría de serie es que obviamente los profesionales siempre quieren una potencia más larga tenemos una potencia de 110 y por supuesto nada prácticamente ninguna anilla en la pipa de dirección y otra de las diferencias que vemos con respecto a la de serie pero que en este caso no es algo bueno lo tenemos con las ruedas las ruedas de la bici de serie son unas Caddix 40 Max que son unos ruedones también pero que por circunstancias en este caso pues bueno él lleva montadas unas Caddix de perfil 50 es una configuración que utilizan en depende qué etapas llanas y demás pero bueno nos han comentado que es algo más casual que otra cosa hombre también hay otros detalles por ejemplo muy interesantes como que pero que también viene de serie en la bicicleta luego pues es un Shimano Durais pues en este caso también en el caso de los desarrollos tenemos la bicicleta muy normal 52-36 de plato atrás un 30 de piñón grande o sea una bicicleta completamente bueno pues como podría salir de serie bueno y un detalle para gente que no esté acostumbrados a todas las bicis de super racing a bicis de top como esta que es que dirá oye como bajo yo ahí no se puede bajar la tiza los que más saben seguro que tienen para los que no lo tengan tan claro lo que dices seguramente mucha gente lo tenga ya muy claro porque es algo que no es nuevo en IAN nuestras Propel y TCR Advance SL ya ya lo incorporan desde hace unos años es una tija que hay que cortarla pues a la medida del usuario pero que sí que disponemos de dos tipos de cabezal uno más corto y uno más largo y entre el cabezal y el corte de la tija podemos suplementarlo con una serie de niñas que tenemos que vienen en la caja de accesorios pues bueno pues oye pues yo creo que nos ha quedado bastante claro a mí es una bicicleta que me gusta me gusta la decoración me gusta la parte técnica y sobre todo me gusta que es una bicicleta de competición ponible es una bicicleta que podemos prácticamente ir que es una de las magias del ciclismo que podemos ir a la tienda y llevarnos la bici tenemos una bici y eso que con unas prestaciones de rigidez y aerodinámicas estupendas es una bici con un cuadro de 690 gramos que es de lo más ligero que hay en el pelotón profesional o sea una persona de la calle puede adquirir un cuadro súper ligero rígido aerodinámico en fin en el último es eficiente y bueno y aquí la tenemos bueno esperamos que os haya gustado este vídeo este vídeo sobre esta Giant CR edición especial Vuelta a España del equipo Ken Pharma si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejadnos un me gusta que siempre anima que siempre nos anima mucho y si tenéis cualquier duda consulta sea algo que se nos ha olvidado alguna cosa que queréis conocer sobre la bici pues lo dejáis en comentarios que nosotros le mandamos un email a Elías y que seguro que nos lo responde y ya sabéis tenéis todas las noticias en mtvpro.es y mayor más punto com suscribíos pero si os suscribís dadle a la campanita que si no YouTube bueno YouTube avisa cuando le da la gana pero si le dice la campanita entonces no avisa nunca y también por supuesto nos tenéis en el podcast en podcast ya sabéis que tenemos como mínimo un episodio a la semana así que nada esperemos que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo del canal de YouTube de MTV Pro y mayor más de YouTube y mayor más que nos vemos en el próximo vídeo de YouTube